mira es un caso muy triste lo de ojuelos primero porque es real no no te quiero mentir es una cosa real estoy buscando la grabación si me notas que me que me estoy así como perdiendo lo que pasa es que eran dos niñas a ver déjame ver porjuelos jalisco eran dos niñas y a una niña la pusieron de de ofrenda ahí está ya ya la encontré la pusieron de ofrenda la dieron de ofrenda contra de su voluntad el resultado fue que bueno para que les platico escuchen que este fue en ojuelos de jalisco y mira lo que pasa es de que este asistía yo a la escuela en ese tiempo a primero de este en una comunidad cerca de ojuelos y mi maestra nos invitó a dormir con ella eran dos maestros que venían de tampico y nos invitaron cada una a una de su grupo para que las acompañáramos a su casa en ojuelos y ya pedimos permiso y pues si nos dieron permiso nuestros papás y nos fuimos la otra niña que se iba estaba en cuarto y ya pues el primer día llegamos ahí a la casa de ojuelos jalisco cerquita del centro de salud y era una casa antigua que tenía un pozo a la entrada un pozo de agua en lo que era el saguán allá había el pozo y contigo al saguán estaba una habitación que era la de las maestras entonces llegamos y me quedé ya observando el pozo porque tenía colgadas cruces de palma bendita y trenzas de ajo y cosas así y bueno pues ya la primera noche pues ya me dice la maestra dice bueno dice tú te quedas en la orilla de la cama porque a mí me jalan los pies y si yo me quedo hacia la pared y así lo hicieron las maestras ahí estaban las dos camas y nos acostaron a la orilla las dos chamacas entonces en la noche se oía que lloraba como que lloraba un niño como el llanto de un niño ahí en la entrada del en lo que era el saguán este yo no presté mucha atención y pues ya al día siguiente ya nos regresamos a la comunidad y y ya así pasó un tiempecito este y nos seguimos yendo no siempre pero si de perdida tres noches por semana nos íbamos a a la casa la niña otra yo y en una ocasión este las maestras nos dijeron no pues ahora se van a quedar aquí este ustedes este acostadas porque van a venir unos amigos y este pues no los vamos a quedar aquí inmediato o sea anocheciéndonos sino que luego ya nosotros nos dormimos se salieron de la pieza y cerraron la puerta era una puerta de dos hojas de madera antigua y tenía como rendija entonces nosotros pues curiosas ya eso de las más o menos las nueve empezaron a llegar unas personas ahí traían unos como morrales así este hierbas y y empezaron ahí a acomodar como una fogata en lo que era el saguán de la casa y nosotros las estábamos viendo por la puerta así por una rendija y pues quemaron allí algo porque hacía mucho humo y no sé qué cosas decían no le entendíamos y ya pues ya eso de no sé tal vez la madrugada las maestras se fueron a dormir y ellos se fueron y pues estábamos dormidas cuando una de las maestras la maestra de mi compañera empezó a gritar y de estar la cama pegada a la pared la maestra estaba caída así estaba abajo de la cama y este y gritaba que la soltaran y que la soltaran entonces a mí me dio mucho miedo y al día siguiente ya no me fui ya no quise irme con ellas me invitaron y ya no me quise ir y mi otra compañera pues ella sí sí siguió asistiendo así se siguió yendo con ellas más o menos como una semana para esto ya había pasado no sé tal vez unos dos o tres meses que las acompañaban entonces en un día me insistió la maestra mucho me dijo dile a tu mamá que te dé permiso de que te vayas conmigo pero ella le había contado a mi mamá lo que pasaba y mi mamá me dijo no ya no te voy a dar permiso y no me dio permiso y la maestra me insistió mucho incluso este fue a la casa y pidió permiso a mi mamá y mamá no me dio permiso la otra niña sí ella sí se siguió yendo con ella y un día en el transcurso de esa semana la otra niña dejó de ir a la escuela ya no fue y yo le pregunté a la maestra le digo qué pasó por qué no viene no te digo el nombre porque hay personas que nos escuchan ahí digo por qué no viene esta niña dice pues no sé dice luego no sé por qué no vendrá pero luego viene entonces como yo vivía en lo que era el monte o sea fuera de lo que era la comunidad pues ya no insistí ni tuve más noticias de esta niña se tardó una semana y una señora conocida de ahí del rancho que barría que curaba de espantado y que pues era partera y o sea era la doctora de ahí del rancho este era conocida de la familia y fue a visitar a mi mamá y ella le comentó que esta niña este estaba enterrada en Lagos de Moreno porque había la habían asustado ahí con las maestras pues entonces ya mi mamá dijo ya ves por qué no te dejé ir y qué sé qué loco y le dijo la señora le dijo incluso ya me dijo la mamá de la niña que cuando regrese que la vaya a barrer de espantada porque que le pasó algo muy feo entonces cuando ya en el transcurso de unas tres semanas pues ya dijo mi mamá que ya trajeron a esta niña hija ya está en su casa y fuimos a visitarla unas compañeras de la escuela nos a la salida nos pasamos a su casa su mamá nos dio permiso y pasamos a verla y ya le preguntamos estaba acostada ahí en su cama y pues mucho más delgada de lo que era y no hablaba mucho siempre estaba muy callada a duras penas nos contestaba entonces mis compañeras que me acompañaron ese día a visitarla dijeron ya nos tenemos que ir y yo me quedé un momento más con ella y le pregunté oye qué pasó por qué ya no viniste a la escuela es cierto que te asustaron y ella se ponía a llorar y pues a duras penas y me pudo contar que que ese día que se vio a dormir con las maestras habían llegado unas personas y ella se había acostado normal pero habían llegado unas personas a visitar a las maestras y que se habían puesto a hacer una jogata porque la casa era como te digo era antigua era muy grande pero a la entrada estaba el saguán con el pozo y una pieza un pasillo y tres piezas más y la cocina del rincón y había una barba y una puerta y atrás había un patio muy grande y tenía como una cancha de básquet con las canastillas pero una canastilla era un rin con un tubo con cemento que se movía y dice ella que ellos empezaron así a hacer un movimiento allá atrás y que ella se quedó viendo la televisión y que en determinado momento fueron y le hablaron y que le dijeron ven ángeles necesitamos que nos acompañes y dice que ella decía pero ¿a dónde? y le dijeron no pues aquí atrás que vamos a hacer una fiesta y dice que ella se levantó y dice pues yo las acompañé pero me dio miedo porque me miraban todos me miraban muy feo muy sospechoso dice a mí me dio mucho miedo dice ya cuando iba a la mitad del patio ya no quise caminar pero me agarraron dos hombres y me llevaron así arrastrando al patio y me cuenta ella que movieron el rin y lo pasaron a la parte del medio de la cancha y que en medio de la cancha había una fogata y dice que ahí la amarraron en el tubo en frente a la fogata que ahí la amarraron y que empezaron así que se pusieron de rodillas y que empezaron a decirle así cosas muy feas que te la ofrezco y que no sé que ella muy apenas me contaba y lloraba este y dice que que de pronto así dice no sé cuánto tiempo pasó porque yo estaba bien espantada y yo me quería escapar bueno dice no sé que no puedo decir qué tiempo sucedió desde que me amarraron pero en un momento dice se vio como un relámpago muy feo dice un relámpago muy grande junto a la lumbre y dice que que de un rincón del patio dice que el relámpago como que oscureció iluminó mucho y al mismo tiempo oscureció el patio y que de un rincón porque estaba todo apagado y dice que no había luna estaba todo apagado y aparte en ese tiempo Ojuelos era un pueblo donde no había mucha iluminación y ella me cuenta que este apareció una figura como humana pero muy grande como de dos metros pero que cuando ella le puso atención dice que se movía mucho 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 me cuenta ella dice como los caballos cuando están enojados y dice que cuando ella le puso atención que le vio que lo vio a una figura ella lo identifica como un chivo muy grande dice que era como un chivo muy grande y pues dice que todos se agachaban ahí dice que se inclinaban en el piso a los maestras y las personas que estaban ahí en la fogata y que este el animal se acercó ahí y y que ellos decían que se la ofrecían y que no sé qué tantas cosas dice que ella es la única frase que recuerda muy bien y que la el animal este dice que se arrimó a ella y que le echaba así como el aliento en la cara y y dice que fue todo lo que ella recuerda porque se desmayó y entonces pues sí hasta la fecha ella todavía recuerda eso con mucho terror de hecho con nadie platica solo tal vez su mamá o conmigo porque pues ella sabe que que yo sé cómo estaba la casa yo sé lo que hacían estas personas y y pues comenta que no tiene tranquilidad que a lo largo de su vida pues ha tenido muchos problemas y que ella nunca ha estado tranquila entonces la estaba yo ahí con ella cuando llegó la señora esta conocida de de nosotros que a barrerla porque estaba espantada y ya me salí me retiré yo a mi casa y luego la esta misma persona que la barrió le llevó a mi mamá unas cositas que de pie de alumbre que dice que ella la barrió la estaba barriendo y nos enseñó lo que queda de la piedra de alumbre ya después que se ponía a hervir que queda como una figurita y era exactamente tenía la cara como no sé de un chivo o tal vez del diablo que está en las loterías más o menos yo le le llevé figura porque la señora nos la mostró y para todo el la comunidad pues era un un misterio verdad que había pasado se habló mucho pero su familia realmente no no platicaba y y era por eso porque ella pues ella querían evitar que las personas especularan o le hicieran preguntas que la la que la espantaran más y este yo le creo todo lo que ella me cuenta tanto porque estuvo internada tanto como porque desapareció de la escuela y porque vi lo que hacían las maestras y aparte por por lo que me contó ella misma y la y la figura en la piedra alumbre como decir esto es totalmente real no es no es inventado este fue en Ojo de los Ojalí ojo de los Ojalá ojo de los Ojalá ojo de los Ojalá